Hola, soy Javier, soy TV Azteca, ¿verdad, compadre? Vamos a empezar un saludo especial a nuestro amigo Javier Ramírez Sala, mi padre, que tuvo que ver mucho de esto. Yo no quería que lo mencionara porque quería que su hermano resumiera lo mejor, como va a decir que... De todos modos, que chingue su culo también, un saludo allá para Javier Ramírez Sala, compadre. La Sombra dice... ¡Tres! 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 Manavillas de Eucanaya, otra sombra va a regalar bien. Y yo me arrepentí en la cruz que ya se acercaba a mí. Caballero, caballero, ya naciendo por ahí. Caballero, caballero, ya naciendo por ahí. Pero... Se secó la puerta de barrio, se secó la puerta de abril, son recuerdos de esa presencia que dejó antes de morir. ¡Ay, amor! Pásate, oh, querido, pásate, no es así. La primera hija que tengo, te pondrás igual que a mí. Se secó la puerta de barrio, se secó la puerta de abril, son recuerdos de esa presencia que dejó antes de morir. Pásate, oh, querido, pásate, no es así. Pásate, oh, querido, pásate, pásate.